Muchas gracias y muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente iniciando la semana con toda la información del tiempo. Vemos las condiciones actuales aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 18 grados y humedad 94% y el viento sopla del sureste a 5 kilómetros por hora. Ahora veamos la imagen de satélite y es que este fin de semana se formó la presencia, se formó un ciclón que lleva el nombre de Olivia. Sin embargo, se encuentra muy lejos de nuestro país, a más de 700 kilómetros al sureste de la península de Baja California. Vemos cómo es que se encuentra bastante bien formado. Sin embargo, la buena noticia es que se aleja paulatinamente de la República. Lo que sí estará afectando es la onda tropical número 35 en la península de Yucatán. La humedad que ingresa desde el Pacífico y el Golfo de México entre los 24 y los 25. Un día con lluvia durante la tarde y noche mínimas para mañana de 15 grados. Oaxaca máxima de 28 y en Mérida sube hasta los 37 grados. Pero aquí en el estado de Jalisco también continúa el cielo medio nublado. Esta humedad que ingresa desde el Pacífico también traerá condición de cielo lluviosa para Puerto Vallarta máxima de 32. Colotlán sube hasta los 28 y en Ciudad Guzmán se queda en los 26. Mientras tanto, aquí en la ciudad de Guadalajara, este día continúa el cielo medio nublado. La temperatura llega a los 27 por la noche, siendo los 18. Y en la madrugada del día de mañana es donde existe esta lluvia de moderada fuerte para que también extremen precauciones. Las temperaturas mínimas los próximos tres días serán de 16 y 18, las máximas de hasta 27 grados. Quédense con nosotros que aún hay más información del estado del tiempo, pero por lo pronto vemos este mensaje.